Buenas noches. ¿Puedes ayudarme a resolver el 4.9, porfa? Es que no lo entiendo, teacher. Sí, ahorita estaba viendo que acaba de escribir en el chat y ya para ahí vamos. Creo que está con lo de los Frequency Adverse. Sí. Ok, ahorita lo vamos a ver. Voy a meterme a la plataforma. Y era el cuatro punto o algo, dijo. Otro punto nueve. Este. Ok, vamos a ver. Dice que tiene que escribir las oraciones en el orden correcto. Correcto. Ok, hay. Tiene, hay hardly ever eat snacks at work. I hardly ever eat snacks at work. Mm-hmm. I sometimes eat pasta for dinner. Debe ser que se me fue toda mayúscula. I sometimes eat pasta for dinner. Y esta sería, I often. I often have dinner. I often have dinner with my family. I often have dinner with my family. Ok, este sería el orden correcto. Este es el tema que vamos a ver ahora. Es hacer una oración regular, solo que como estamos agregando adverbios de frecuencia, se agrega después del sujeto. Y luego el verbo y luego el complemento. Eso lo vamos a ver ahora. Pero por ahorita salimos del apuro con el ejercicio, ¿verdad? Thank you, teacher. You're welcome. Se las voy a pegar en el chat para que le, por si, no sé si las copió. Esa es la uno. Sí, sí las copié, teacher. Ah, ok. Entonces esas serían. Tienen que ir en ese orden. Y pues tendría que tomarlas ya como bueno. Muy bien. Y las felicito porque está trabajando en la plataforma. ¿Y los demás cómo van? Ya terminé. Solo voy. Solo me falta el examen final. Ok, perfecto. Ok. ¿Alguien más necesita ayuda en algún otro ejercicio o en el examen? Puede ser. Ticha, una pregunta. Dígame. Este, la sección 5 sería para esta semana y el examen final. La sección 5 la vamos a empezar esta semana. Pero ustedes tienen que ir adelante. Si pueden tener todo terminado, mucho que mejor. Ajá. Ok, teacher. Gracias. Por eso, sí, de nada. Por eso es que yo no puedo como correr mucho con los temas porque quiero que practiquen, ¿verdad? Pero para salir del apuro, resolvemos y después les explico. Ok, quiero ver si para esta semana lo mejor es que tengan terminada ya toda la plataforma y recuerden si tienen problemas con algún ejercicio, no importa si es el examen, pueden escribir. Ok, la semana pasada practicamos la conversación de How about some sandwiches, ¿verdad? Sí. Ok, practicamos la conversación y discutimos un poco sobre los count and non-count nouns y con el some y el any. Eso era lo que estuvimos haciendo. Le agregué un par de cosas a la presentación. Bueno, esperaría yo que terminemos esta sección ya pronto. Con some and any, count and non-count nouns, que es el tema que estábamos viendo, explicábamos, ¿verdad? Sí, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, que cuando estemos con nombres contables que podemos utilizar el artículo an o an después de y después el nombre porque, por ejemplo, el noun huevo es contable, tiene plural. Entonces, si es que lo vamos a mencionar en singular y decir un huevo, le ponemos un huevo. El artículo an, el artículo que ya significaría uno o una, ¿verdad? Y si es plural, ahí no necesita, no necesita el artículo, ¿verdad? Porque se está haciendo en plural. Entonces, y también discutíamos que los nombres contables para facilitarnos el cómo distinguirlos cuando es contable o cuando es incontable. Contables tienen plural. Existe la palabra en plural en inglés. Los no contables. Los no contables no tienen plural. Por ejemplo, la palabra pan es incontable. No tiene plural en inglés. La palabra lechuga también es incontable. No sé si quedó claro por acá. Esto, como les decía, ¿verdad? Se pueden, eh, se pueden, como, hacer medidas. Vea, por ejemplo, si yo quiero decir. Uh, I love red. Ok, si yo digo así, estoy diciendo que es una hogaza de pan. Es un pan entero, ¿verdad? Una hogaza de pan. Ya han visto el pan entero, ¿verdad? Antes de, de hacerlo. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Tajadas? ¿Rebanadas? Ah, rebanadas, eso, ajá. Una rebanada de pan sería así, a slice of bread. La palabra slice tiene plural. La palabra love también tiene plural. Si yo digo a love of bread, estoy diciendo una hogaza, o sea, el pan entero antes de, de hacerlo rebanadas. Y a slice es una rebanada de pan. So, pero la palabra bread en sí no tiene plural. Tiene plural hogaza, tiene plural rebanadas, pero más no la palabra bread. Lo mismo sucede con la lechuga, lettuce. Esta palabra no tiene plural en inglés. Entonces, ¿cómo las puedo contabilizar? Por cabeza. Una cabeza de lechuga. A head of lettuce. O puedo decir hojitas también. Y pues son cosas que igual se pueden pesar. Por peso también, por libras. Decimos pound. Entonces, la clave, como habíamos dicho, ¿verdad? Contables tienen plural en inglés. No contables no tienen plural. No tienen forma plural. También mencionábamos que any y some se pueden usar en pregunta y no varía para nada. No altera la pregunta. Puedo decir some o any en la pregunta. Pero para hacer afirmativas, ya sea oraciones o respuestas, voy a utilizar some en caso que sea afirmativa. Si es oración negativa o respuesta negativa, entonces uso el any, ¿verdad? Eso es ya como para hacer un recapitular lo que vimos el último día de clase que fue el jueves. Entonces, ya que hicimos este repasito, vamos a ir a secciones de grupo a completar esta conversación que está aquí con some y any. Entonces, basado en lo que hemos estudiado y se ha explicado, van a hacer el ejercicio en grupo para, para que compartan, ¿verdad? Ahora decimos, ok, en la primera, Amanda, the store doesn't have any potato salad. ¿Por qué any? Si alguien dice some, no, compañero o compañera, tiene que ser any porque está haciendo una negativa. Está diciendo que no tiene nada de ensalada de papa. The store doesn't have any potato salad. Adam dice, well, we have lots of potatoes. Let's make, ¿qué voy a poner ahí? Some, some, some. ¿Por qué? Son varias papas. Ajá, estoy hablando en afirmativo. Vamos a hacer un poco de ensalada. Let's make some. Vamos a hacer un poco, ¿ya? So, it's afirmative. Very good. So, esto es lo que van a hacer en grupo, completar eso. So, ya dijimos primero va any, luego some, y pueden ir anotando así como en fila. Nada más la respuesta para que no lo copien todo. Vamos a hacer los grupos, para que puedan trabajar. Y luego, pues, pueden practicar la conversación. Esa es una conversación, pero la vamos, vamos a regresar a la sección principal para revisar las respuestas. Vamos a regresar a la sección principal. Gracias. 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 Hola, Carlos. Qué bueno que pudo entrar. Acabo de ver su mensaje, pero lo estoy uniendo a un grupo porque estamos haciendo trabajo de grupo. Le aparece el mensajito a Teleunirse. No le aparece el mensajito para que se una a un grupo. No me parece. Voy a ponerlo en otro, tal vez ahora. Hoy sí, Ticha. Ok. Gracias. 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 Creo que este ya lo dominan bastante, bastante bien. Ok. So, vamos a ver. Ok. So, la primera que ya estaba hecha, any. And then we have some, que hicimos la segunda también. Luego, do we have? Do we have some mayonaise? En pregunta, recuérdense, aquí el material me dice any, pero como vieron en la plataforma y ya les expliqué, puede ser some y any. Cualquiera de las dos está correcta. Si usted puso some, está correcta. Si puso any, también. Ok, no, we need to buy some. Some, yeah, that's correct. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Ok, then let's get some celery. That is correct. No, I don't want any celery in my potato salad, but let's put some apples in it. Apples in potato salad, that sounds awful. Ok, so, vocabulario, preguntas, pronunciación. Teacher, when you say celery, how does it sound? Ese se pronuncia a sí mismo, celery. 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 That sounds awful. Eso suena mal. Ajá, ya, este, habíamos dicho, awful significa? Awful. 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 Mm-hmm. Un, horrible. Uh-huh. Mm-hmm. Decir awful es similar a decir horrible. Uh, feo. Yeah. Okay. "... Hargadas, ¿aú? ¿También se puede decir a una persona o solo para una persona? Se puede para persona, para comida, para decir que usted se siente horrible, pero no como físico, sino que estado de salud o emocional. Puede decir, I feel awful. Y luego pues tenemos celery, que creo que sí, sí estaba en la pirámide de verdad o en la rueda nutricional. Celery es apio. ¿Algo otra palabra nueva? Mayonese, mayonesa, mayonese. I hate onions, onions, ¿qué significa? Onions, son cebollas. Donde dice I hate onions. I hate, odio, yo odio, I hate onions. Any other question? Ok, if there are no more questions, aquí tenemos la conversación y podemos practicar pronunciación una vez y luego lo puede poner en grupo y se la puede mandar al chat para que ya la tengan completa. Let's repeat. The store doesn't have any potato salad. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Ok, do we have any mayonnaise? Ok, do you have, do you have any mayonnaise? Do we have any mayonnaise? Do we, do we, do we, uh-huh, do we have any mayonnaise? Do we have any mayonnaise? Do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. No, we need to buy some. We need some, 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 we no I don't want any celery in my potato salad but let's put some apples in it apples in potato salad that sounds awful apples in potato salad that sounds awful awful okay good now let's see let me share the conversation en WhatsApp. Let me get ready here. Okay. Okay. Ya se las mandé al grupo y ahora vamos a hacer los make-up rooms para que practiquen la conversación. Ok. Ok. ¡Gracias! Gracias. 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 Muy bien. Veo que ya todos están de regreso. Entonces nos vamos a mover a la siguiente práctica. Teníamos en su presentación. Let me share again. Ok. Este ejercicio que es completar este chart con comida del ejercicio 1. Bueno, se recuerdan que vimos una, el gráfico de pastel con las comidas y ahí estaba separado. Into meats, dairy, grains, proteins, que es la primera cosita que vimos, el vocabulario. Entonces hay que completarlo poniendo aquí de ese cartelito las comidas que son count y los noun count. Tenemos en count, eggs, noun count, cream. Estamos viendo es este de acá. Por ejemplo, chicken. Chicken es count o es uncount? Count. 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 No, que es incontable. Pero se cuentan las piezas de pollo, ¿verdad? Exacto. Porque la palabra chicken no tiene plural en inglés. No podemos decir chicken. No existe. Sí podemos contar las piezas, las libras. Ya. Pero la palabra en sí, chicken, es incontable. No tiene un plural en inglés. So chicken lo pondríamos en noun count. Teacher, pero cuando, pero eso cuando es en comida. Pero qué tal si yo tengo, no sé, varios pollos para criarlos o como mascota. Entonces se cuentan como cabezas. Ah. Ok. Heads of chicken. Uh-huh. 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 Perfecto. Any other questions? Como cabezas de ganado. Miss? Exacto. Uh-huh. ¿Cómo podemos reconocer cuáles tienen plural y cuáles no? Eso es con la práctica. Por ejemplo, ahorita, en la clase anterior aprendieron que la palabra money es incontable. No tiene plural. Entonces ya con el tiempo usted va sabiendo cuáles sí tienen plural y cuáles no. No hay como una regla o una guía que se le pueda dar. Igual la palabra cheese no tiene plural. Nunca van a ver que diga cheese. No, nunca. Entonces es como con práctica y por eso es importante que que traten de siempre estar en las en las en las videoconferencias porque ahí es donde se amplía lo que está en la plataforma. Se les explica un poquito más, aunque les caiga más la maestra y no le quieran hablar. Pero bueno, esa mentira. Entonces sí, es importante que no se pierdan las secciones. Verdad que siempre estén ahí porque ahí es donde ustedes practican y van ampliando más lo que está en la plataforma. Pero sí, volviendo a la pregunta, no hay como una regla para decirle cuáles sí, cuáles no, contables e incontables. Igual la palabra butter. ¿Qué piensan? ¿Es contable o incontable? Incontable. Incontable. Butter no tiene plural. Puedo medirla por barras o pesarlas por gramos o por libras. Yes, yes. Butter sería non-count. Cream, ya la tenemos ahí, es non-count. ¿Qué decíamos? Oil. No. I can KNNs. No got milk. Incontable. Non-count. Incontable, no count, exactly. Cheese? IN combine. Non-count. Non-count. Incontable. Milk? Non-count or countable? Non-countable. Non-count. Excellent. Yogurt? No count. Ok, good. Beef? No count. Nuts? I count. Beans? I count. It's not. That's countable for some reason. Eggs? Count. Count. Fish? Count. 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 Fish no count. None count. Nuts count. Chicken, ya dijimos. Now apples? Count. 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 Blueberries? Count. 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 Bananas? Count. 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 Kiwis? Count. Tomatos? Count. Count. Onions? Count. Count. Oranges? Count. Count. Lettuce? No count. No count. No count. No count. Excelente, ya ven que si se acuerdan que ya les había dicho que no se cuentan. Carrots? Count. Count. No. Broccoli? No. No. Se pusieron a dudar pero si es no contable. No. Sucede lo mismo que con la lechuga. La lechuga, el brócoli, el repollo es por cabezas. Se puede decir cabeza de brócoli, que de hecho lo usan como apodo. Yeah, but yeah. Heads of lettuce, heads of broccoli, heads of cabbage, que es repollo, cabbage. Aquí se los pongo porque no aparece. Eso es repollo, cabbage. No es red chicken como en el anuncio. Ok. Potatoes? Count. Count. Rice? No count. No count. Noodles? Count. Cereal? Count. No count. No count. Noodles? No count. No count. Count or no count? Cereal? No count. No count. No count. No count. No count. No count. Crackers? Count. Count. Yes. Pasta? No count. No count. No count. No count. Ok. Good job. hicimos este así rapidito para pues no perder más tiempo escribiendo, nos faltan un par de temas aún yo creería que vamos a terminar la sección cuatro mañana luego nos dedicamos a las cinco igual si tienen algún tema que quisieran que repasemos lo podemos hacer o si quieren practicar más como la práctica que acabamos de hacer que si es contable o incontable para ir aprendiendo un poco más a saber verdad el vocabulario de los contables e incontables porque pues como les digo no hay como una regla que podamos seguir más que esa la única que es es que no tienen plural en inglés vaya ahí me dicen o me escriben o me escriben aquí un mensajito algún tema que quieran que repasemos y con mucho gusto entonces esto es lo que hicimos ya el sum and any nos vamos a mover acá and what do you have for breakfast tenemos la conversación de fish for breakfast y me parece que aquí mismo se les explica sobre los adverse of frequency vamos a ver si comparto sobre hi everyone in this class you'll learn about common breakfast foods in different countries additionally you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food let's get started by learning what people in the US Japan and Mexico eat for breakfast what do you have for breakfast the US eggs bacon toast with butter orange juice coffee jam jelly Japan fish rice soup pickles green tea Mexico eggs beans tortillas fresh fruit sweet bread coffee with milk so what do you have for breakfast next what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic let's listen and practice fish for breakfast let's have breakfast together on Sunday okay come to my house my family always has a Japanese style breakfast on Sundays really what do you have we usually have fish rice and soup fish fish for breakfast that's interesting sometimes we have a salad too and we always have green tea well I never eat fish for breakfast but I like to try new things now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary you may watch this video as many times as necessary I would also like for you to answer the following question in our discussion forums what do you have for breakfast okay so in the presentation I put the vocabulary this and I also have here if we want to practice because I think we're going to practice pronunciation quisiera saber si tienen preguntas con el vocabulario solo déjenme moverme a donde está ok aquí está questions about the vocabulary y alguna palabra que no esté claro el significado pickles dicho ok pickles significa pepinillos y también encurtidos todo lo que vaya encurtidos en general encurtidos y también se le llama así específicamente a los pepinillos como los que ponen en las hamburguesas que igual pues van como curtidos en vinagre that is pickles any other word escuchar este para hacer referencia al orange juice podemos usar también oye si ya lo he escuchado pero si es como puede confundir a las personas si solo dice oye ya tiene que ser bien específico con la referencia que está haciendo ya oranges hay quienes lo abre bien así pero más que todo en escrito verdad por ejemplo un mesero puede escribir oye y él sabe de que está de que se trata verdad en su comanda así como abre bien las pupusas a ver qué significa FQ frijol con queso es cierto el serradereño que se respeta tiene que saber esas contracciones sí a veces le llevan en la cuenta uno y ahí dice cinco FQ gran fórmula cinco revueltas frijol con queso sí entonces sí puede hacerse pero más que todo tal vez así verdad en escrito pero pero hablado no nunca lo he escuchado ¿any other other question? en la que salía donde el video aparecía una que decía jam le cae jelly jam es jam es es que está están las dos y significa lo mismo bueno está jam que es como jalea o mermelada y está la otra que es jam ese sí es jamón y jelly es gelatina la jelly es gelatina teacher y para decir trabajón se dice traffic jam exacto traffic jam lo puede escribir por favor sí claro ahorita es traffic traffic jam es que el ideal con esa palabra por ejemplo en español solo una sugerencia se dice tráfico confestionamiento embotellamiento pero trabajón es una palabra que nosotros usamos como un modismo salvadoreño es algo que nosotros como que no hemos inventado entonces cuando usted busque ese significado le va a costar porque solo lo usamos nosotros es como una jerga es una variante regional muy bien sí esa es una buena recomendación cuando estén buscando una palabra tal vez no les va a salir específico porque tal vez la estamos buscando como no como se debe verdad sino que estamos utilizando modismos jergas o caliches entonces hay que buscar y ponerle de otro modo y hay a veces igual pueden este como confirmar lo que dice por ejemplo yo antes que no estaba aprendiendo no sabía como decir porque yo como casi con la comida pues no tengo problema lo único que sí no soporto y no puedo comer son los menudos de pollo qué rico en sopita sí lo único que medio podía pasar era el hígado lo que más cuesta sí puede pasar mire pero entonces yo necesitaba decir porque estaba era para una tarea entonces busqué yo no sé cómo se dice tripas menudos cómo lo busco entonces lo busqué como visera de pollo y me salía como chicken visors entonces yo dije qué raro entonces puse la palabra chicken visors y puse imágenes en google y me salían viseras cosas como para cubrirse del sol entonces busqué como menudo de pollo escribí menudo de pollo en el traductor y me puso chicken giblets entonces puse en el google puse igual chicken giblets para ver si si era eso y puse imágenes que me diera imágenes de chicken giblets y ahí si salían las cositas lo de adentro las mollejas y todo eso entonces a veces podemos confirmar los significados con las imágenes buscando imágenes en google ese es un tip que les puedo dar a mí me parece me pasó algo similar que lo suyo pero era con la pasta de dientes todos decimos pasta de dientes pero es crema dental crema dental si está con la pasta y va de buscarlo y buscarlo y nada y no me salía y es crema dental entonces hay cosas que no sé cómo es que las vamos deformando son diferencias que tenemos en idioma y esa es la parte difícil de estar traduciendo que a veces no es exacto no podemos literal del español al inglés o viceversa pero pues ahí vamos como les digo hay cosas que no tenemos una regla para aprender las es solo práctica entonces les va a ayudar mucho la práctica ejercitar hacerlo de la plataforma estar en sus clases y cualquier cosa curiosidad búsquenlo y si pueden ver adicional tutoriales o hacer algo extra pues bienvenido les va a ayudar y creería yo que eso era como lo más raro o complicado de este vocabulario los pickles y lo que decía la compañera a ver que salía jam y que decía jelly y son son palabras jam es la así se le llama la mermelada jelly es más que la gelatina la gelatina el postre ese blandito y jam que ya es el jamón son palabras muy similares y pues luego de esto para que vean las similitudes o diferentes tipos de desayunos y diferencias culturales verdad ahí teníamos la conversación fish for breakfast y esto es como para introducir el tema del que estábamos hablando de los adverbios de frecuencia entonces les voy a poner el audio de la conversación para que ustedes repitan y practiquen page 61 exercise 6 conversation fish for breakfast listen and practice let's have breakfast together on sunday ok come to my house my family always has a japanese style breakfast on sundays really what do you have we usually have fish rice and soup fish for breakfast that's interesting sometimes we have a salad too and we always have green tea well i never eat fish for breakfast but i like to try new things ok ahí está la conversación no sé si encontraron algo más nuevo o algo otra palabrita o algo que sientan que se les dificultó la pronunciación teacher teacher to together together juntos o juntas together text algo otra palabra además de together together que se está está bastante fácil verdad pero está raro comer pescado de desayuno no payas japanes style breakfast that's common ok so todavía nos queda un poquito de tiempo tenemos cinco minutos para practicar la conversación entonces esta la tienen en la presentación que les mandé entonces no la voy a mandar de nuevo porque si está acá esta es la siguiente diapositiva ahí encuentran la conversación entonces voy a crear los grupos nuevamente para que puedan practicar con sus compañeros y compañeras vamos a ver tengo muchos aquí más pequeño ahí está bien bien chau Gracias. 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 Ok, ya todos regresaron de su práctica y pues se nos ha terminado el tiempo. Mañana vamos a explicar y a practicar con los adverbios de frecuencia y no les voy a quitar más tiempo, no los desvelo. ¿Alguien tiene alguna preguntita antes de que terminemos ahora? No. No. Ok, espero que duerman bien. Mañana practicamos los adverbios de frecuencia, no se pierdan las clases, ya casi termine el módulo, así que los veo mañana. Descansen. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night.